No me va lo básico, es por algo físico Para nada clásico, por no te amo Tanto manto tántrico, un instante cínico En espacio cúbico, se diluye en líquido Para terminar un gil, hoy muestra su skin La llevo en patín, por Romo Berling Como Rolling Stone, me muero en moto Soy mágico, sublime y excéntrico Un plan algo tóxico, multipower rítmico Movimiento ilógico, me enciende la libido Marta Minujín, hoy muestra su skin La llevo en patín, por Romo Berling Marta Minujín, de su camarín Se marcha a un festín, de negro y carmín Me pongo como Rolling Stone, me pongo loco La fiesta no terminó, aunque era poco ¡Chau! Yo como going strong, me muevo el noto Soy mágico, sume el centro yo Soy mágico, sume el centro yo